Tus ideas son poderosas. Es por eso que te invitamos a inspirarte para conectarte con la naturaleza. Para ayudar a la comunidad. Para vivir de forma más saludable. Para usar la creatividad y ser parte del cambio. Podés empezar ahora. Entrá a DisneyLatino.com barra amigos por el mundo y votá uno de los seis proyectos disponibles para que se haga realidad. Creá el mundo que imaginas. Inspírate. Compromiso Disney. Inspírate. Compromiso Disney.